Y que genera seguramente más comercio, más trabajo, mejor calidad de vida para los dos pueblos, que ese es el objetivo, como dijeron los dos presidentes. La integración de los pueblos de la Argentina entre sí y de los pueblos de la Argentina con el mundo es vital para el desarrollo económico, reconocido en el Mercosur y también por Europa, esta posibilidad de acercar el Mercosur a la Unión Europea, también tiene un objetivo concreto y puntual que es generar más trabajo, más oportunidades para todos los habitantes del Mercosur. Sí, para la gente, principalmente para la gente. Esto era algo que los correntinos pedían hace mucho, pero que también es bueno para los misioneros, porque vamos a descomprimir el paso posada de esa encarnación. Se une con una cantidad de cientos y quizás de miles de vehículos por día, de personas o de vehículos. Esto era algo que hace mucho tiempo que pedían los correntinos y nunca fueron escuchados. Es como una reivindicación para los correntinos. Como decía hoy también el gobernador Pasalacua, Hugo, que el vuelo, tener un vuelo entre Misiones y Europa es una reivindicación para los misioneros, así que estamos en un día de reivindicaciones. Y lo que buscamos con cada una de estas cosas, que es lo que dijo hoy Mauricio, es que a partir de estas cosas generemos empleo, desarrollo para la gente. Acá va a estar trabajando gente en combis que van a conectar las dos localidades, en Paraguay y en Argentina, en un servicio nuevo que no existía. Ese servicio va a permitir que más gente se mueva, también con sus vehículos particulares. Eso va a evitar que se pierda tiempo, que se gaste menos en sobre recorridos, porque antes había que irse hasta posadas. Gente que estaba acá y tenía que ir a Ayolas, en la ciudad del lado paraguayo de Ituzangó, generaba sobre recorridos, sobre costos, por ahí viajes que no se hacían.